Hola, mi nombre es Valeria Ale, tengo 36 años, deporte que practico es taekwondo ITF, soy cuarto dan. Bien, más que nada por curiosidad, taekwondo hice por curiosidad porque antes hacía otra arte marcial y empecé a hacer taekwondo a escondidas y de repente, 14, 15 años, hice más de 10 años a escondidas, a escondidas de mi papá y cuando empecé a rendir a partir de los 22, 23 años que se me dio las ganas de empezar a rendir, graduaciones, de tener graduaciones. Entonces, empecé a rendir, me gradué de primer dan, clasifiqué para mi premio mundial en el 2005 y fue ahí cuando mi papá se enteró que yo practiquaba taekwondo, cuando mi maestro, mi sagion y castillo, lo llamó para decirle que teníamos que juntar la plata para el mundial. Ahí se enteró él. Y bueno, fue así como se enteró mi papá que yo hacía taekwondo, porque yo viajaba a un mundial, porque mi papá era de otra arte marcial. Por eso era estar practicando a escondidas. Y de ahí descubrí realmente que la belleza de todas las artes marciales. Son deportes que están muy competitivos en la actualidad. Han cambiado muchísimo. De la época, hace 10, 20 años atrás, que eran muy estrictos, muy marciales. O sea, a 20 años, la forma de competencia, todas han cambiado. Las formas de entrenamiento para una competencia han cambiado completamente. El entrenamiento actual es completo. O sea, se tiene que entrenar completo en parte física, en parte técnica, en parte mental, a ir a un médico, a ir a un nutricionista. O sea, la preparación es completamente diferente ahora. Tiene que gustar y muchísimo, porque dejas muchas cosas de lado. Uno hace muchísimos sacrificios en cuestiones personales, laborales, estudios. Es mucho, es mucho el esfuerzo que uno hace. Y si te gusta, lo haces con gusto, obviamente. Tiene mucha difusión ahora, se le está dando mucha importancia y eso está muy bueno. Eso está muy bueno porque realmente antes no se le daba la importancia que se le está dando ahora. Y eso es para todos los que vienen, para todos los chicos que están viniendo, todos los jovencitos que vienen ahora, es muy bueno porque lo que se les viene para ellos es como que se les están abriendo mucho más las puertas que a uno que viene hace 10, 15 años remándole y sacrificándose y a pulmón hace todas las cosas. Y es como que ahora uno ve que se está simplificando un poco todo. Eso es lo bueno, el camino que uno va haciendo para los que vienen. Por ahí uno tiene que trabajar para poder solventarse los gastos de un viaje, por ejemplo. Uno tiene que trabajar y por ahí uno no tiene el tiempo para descansar, uno no tiene los tiempos. Por eso es el hecho de que es muy sacrificado. No es tan solo en mi deporte, en todos los deportes amateres se torna de esa manera. Es muy difícil conseguir que te apoyen, que te esponsoricen. Es muy complicado conseguir todo eso. Y por ahí una persona que, en el caso mío, que necesita trabajar para poder hacer todas las cosas que quiere hacer, mantenerse uno mismo y pagarse todo lo otro que quiere hacer extra, yo, por ejemplo, no tengo el tiempo para andar gestionando ayudas, subsidios y todo ese tipo de cosas. No tengo ese tiempo. Tampoco me da la cara. No me gusta hacerlo. Es como que soy bastante orgullosa en ese sentido. No puedo hacerlo. Me encanta. ¿Te animarías para algo? Sí, me animaría, pero por ahí me falta un poco el tiempo para poder dedicarme un poco más a eso. Me falta, me falta. Realmente me encantaría. Inclusioné en el protaekwondo, que es un poquitito más fuerte. La lucha hice este año un poquitito de protaekwondo, pero lo hice para probar, para ver. Me fue bien, por suerte, pero es como que quedé ahí nada más. Me ofrecieron ahora para el último protaekwondo que se hizo este mes, hace 10 días más o menos atrás. Justo estaba volviendo de Perú yo, estaba muy sin hacer nada, entonces como que no podía, no se me daban las cosas, más el trabajo, complicación, no podía, entonces no pude hacerlo.